La puta madre es que me parió, pero ¿por qué no me decís que me estoy por caer? No se puede ser tan pajero en esta vida, eh. No eché a mi madre, a ver. Mírame. Soy un forro. ¿Qué hacé? ¿Qué hacé, W? ¿Qué hacé? Mackie saltó cual minita que le tocan el culo en el sub. ¿Qué hacé? ¿Qué hacé? No es no, W. Igual va el disclaimer. PDZ te apoya el... Apoya oficialmente el... El ni una menos. El ni una menos. El ni una menos y el no es no. Y el no es no. Pero Tony. Y el iglesia y Estado, asuntos separados también. Me había olvidado ese. Pero sí. Tú yo primero. Bueno, déjame que yo lo tengo. Es muy cute de la mea con hacer eso. Sí. Pero boludo, ¿no ves que no? Me da el ángulo para saltar. Es estupidísimo. Te enojé, boludo. Pero es como que me obliga a... Sí, saltá y morite. Porque no da el ángulo. Estás incitando a algo con el... Puta madre que me parió. Ya está y morí. Concha de la madre. Encima va el tiempo de grabación ahí al costado y me está poniendo nervioso. Porque es como que pasaron... ¿Cuánto? ¿15 minutos y sigo grabado? Trabado en esta parte de mierda. Condenado al sufrimiento eterno. No te preocupes. Todo esto... Corte, corte. No. Puta que me parió. Igual Maki dijo que no iba a hacer ningún corte. ¿Verdad no, Maki? Obvio. Como que le cuesta decirlo a Sergio Colosís y le cuesta oxidado. Le falta un empujoncito. Se desacostumbró. No, posta que intenté decirlo porque no me salió. Ya, boludo. La guarda ahí. ¿Por qué tan suicida el kamikaze? Quiero el primero. Ahora que me acuerdo... Una amiga de Yaman me conoció. Literalmente nació en esta parte y puteando. La concha de su madre. Uy, perdón, perdón. La tenía al lado y da un salto y una puteando. Sí, después me decían. ¿Sabes que W? Es muy buena persona, pero ¿cómo puteando? No es mentira. ¿Te dijo eso? Sí, yo le digo, pero mirá que no es siempre así. Hay veces que es más tranquilo. Es más tranquilo. Bueno, creo que sí estás bastante tranquilo. Sí, sí, sí. Por favor. Por favor. Ahí tenés la puta madre que te parió. Matame ese globo. Chupa pija. No, no, no. Casi escupo la guerra. Pero me tienes bolas llenas, boludo, este nivel. Casi escupo la guerra por la nariz, boludo. Estoy que ando sin arma, boludo. Y sin vida, tenés cuidado, boludo. Tenés cuidado. Matale el globo, matale el globo, porque te va a matar antes del checkpoint y te vas a morir. Ese globo es un hijo de puta. Doble verso ese globo, hija. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Esto tiene que ser un checkpoint. Tengo miedo. No tengo miedo. Yo cambié un bobo, boludo. ¿Dónde está el precipicio? No lo sé. Ojalá supiera. De pedo, no me caigues, boludo. Dale, boludo. Uy, no, la falla del boss. Solo había una forma de averiguar, está bien. Bueno, teamwork, Maki, eh, por favor. Yo, 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 la izquierda. Uy, me acuerdo de esta parte, boludo. Me acuerdo de esta parte. Siempre morí. Ah, callate, yo. ¿Quién es malanés, chicos de puta? Dale, Maki. Ah, Dios mío. Al otro lado, al otro lado. Mirá esos pixeles, boludo. Pero maturdi, ya, man, maturdi. La puta madre. La vida, la vida. Ah, ah, ay, no. No, 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 la puta que lo parió. Estamos en la vez. Tengo mis armas, mi amigo. Como, tengo mis armas, por favor. Ah, y Maki. De pedo llegaron al chat. ¿Cuántas veces por día, Maki? Ya, siete. La primera vez que me muero en todo el puto juego. En todas las sesiones. No, para este lado. Tenés cuidado, tenés cuidado. Ah, no, Maki. ¿Cómo hicieron para llevarse puta cosa ese? Y Maki. Bueno, ya nos quedamos acá. Nos quedamos ahí, va a empezar a subir. Esto requiere la precisión de una rana acrobática. Oh, por Dios, ¿cuándo escucháis eso? Aquí para acá, a ver. La rana acrobática, claramente, le gana al Ultra Instinct. El ranito. Ese, güey. Ahí, ahí. Ah, no, no, pará, pará, pará. Es un coso flotando. Ya sé, pero no estoy diciendo que no, Río. Tenemos una vida, nomás, boludo. Uy, la suma de... Dale, bro. Sí, vamos a pegar los dos. Re contra, re trazada. Los dos. La palabra con R no se usa en este canal. Ah, ¿qué es? Ah, ya sé cómo es esto. Tengo que ir con vos, la puta que te parió. No, en hecho, no, no, tengo que ir con vos. No, no, no. No tiene forma. Puta madre. No, no tengo forma. O sí. No, no tengo forma. ¿Cómo, mía? ¿Por qué no llego? Porque sos un manco. Ah, re forro. Pero Maki. El salto de la rana acrobática. Cuidado, cuidado. Maté esa verga, primero. Antes de hacer nada. Vamos, Maki. Ahora mismo es fácil. Por favor, Maki. Por favor. Quiero cerrar el horto al llamando una vez por todas. Pero yo quiero que lo pasen. Mentir. Oh, hay que sacar el horto al llamando. Espera, espera. Uno, dos, tres ya. Espera, espera, espera. Vos decime cuándo. Uno, dos, tres ya. Oh, no. Pero vos lo hiciste recién. Así que tranqui. Mira, mira, mira. ¡Ah! ¡Ah! Casi te cagas y echas a la mierda por agarrar esa voz. Matalo con la serpiente, Maki. Dios mío. Ayudame, señor. ¿Cómo vas a hacer? Ah, no. Estás peluda, eh. ¡Boludo! Tranquilo, yo confío en vos, Matusan. No tendría que haber dicho eso. Me metiste presión, boludo. ¿No sabés que le tiemblen las piernitas a Maki? Bueno, pará un poco, ponja. Pará, pará. No te dejé estando porque me... No es una mierda. Es que se me fue el instinto del carajo, blud. Se duró 10 segundos, Matusan. Dios mío. ¡Es lo que tenía que durar! ¡Ah, encima me pega! Para que yo lo mato. Estoy muriendo. Ya te he escurido, blud. Yo creo que lo gasté todo bien por acá para hacer un checkpoint. Al peor, pero... ¿Cuántos checkpoints tiene? ¿Como tres? No sé. Yo tengo 10, por favor. No se me pizca. Está complicada llegar al otro lado, ¿eh? ¿Vos fuiste por arriba o por abajo? Por arriba. Siempre por arriba. No, joder. Está complicada, ¿eh? Está complicada, ¿eh? ¡Salta, guacho! No te olvides que... ¡Salta! ¡No me pongas nervioso! No, no, de nuevo. No, de nuevo. Sí, de nuevo. Tengo miedo. Pará, pará, del tiempo. ¿Qué va a ser esto, boludo? Por favor, Matusan, tienes que cuidar. ¡Otro lado, otro lado, otro lado, otro lado! La coordinación, boludo. Cada uno, cada uno, vamos para un lado distinto. Te dije, te quedaste quieto, boludo. ¿Me haces a propósito? ¡No, no, 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 no! Me ponía nervioso, boludo. El yamán que me grita, boludo. Pero bueno, empezó con cuatro días. Yo creo que cada vez nos va a costar menos, igual. Creo que sí. ¿Por qué me saltás encima de la puta? O matá el loquito, por lo menos. Estoy llorando. Sí, yo también. Yo también. Internamente. Yo no, yo... Yo bastante externamente. No te das problema. ¡La puta madre! Ay, estúpido, boludo. Te lo limpio, boludo. ¿Cómo vinimos a perder? Concha de la más. ¡Toni! La próxima me quedé cobrear. Un poquito nada más. Menos mal que la parte que más me cuesta hasta el principio del nivel. ¿Cómo me vas a hacer? ¿Cómo me vas a hacer? Me mezclaste una runa ni una menos. O sea, de verdad. ¡Pero de puta! ¿Cómo hiciste eso, no? ¿Cómo que? Un poquito distinto. Saber jugar. Ah, lo podemos hacer así entonces. Puedo intentarlo. Y fue así como... ¡Murió! ¡Ay, la concha de su madre! No me saldí, boludo. Estoy maldito con esta parte. Por lo menos conseguí la vida. ¡Toni! ¿Seguro no viste ni siquiera el video de Iron Man? Franco lo vio. ¿Franco lo vio? ¡Ay, la concha de la madre! No entramos en ese cuadrado de mierda. No, 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 no. Tony, por favor. ¿Qué te pegó, boludo? Yo era mosquito y me ponía nervioso. Quiero matarla. Pobre, pobre, pobre. Tenía todos los problemas, Mac. Son criaturas de Dios, Mac. No, son los hijos de puta. Los vampiros de la noche. Son de puta. ¡La puta es que te parió! ¡Pero salte arriba de la plataforma! ¡Ay, Dios santo! No se ríen. Tengo miedo. Río porque estoy nervioso. ¡No! Nunca hago a tiempo de hacer lo que quiero hacer del bicho ese de mierda. ¡Qué globo chupapija, boludo! ¡Ay, Dios santo! Es que te cae el río ese de mierda, man. ¡Qué te cosa que no sé qué pierda, boludo! ¡Te reí, boludo! ¡Una Patagonia después! ¡La puta que me parió! ¡Me fue esta bajo el bicho! Y decí que no te veía mal. ¡No veo nada! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡Maldito globo! Podríamos decir que es un globo, boludo. ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No, Maki! ¡Surbaja acá, Dios! ¡No, no lo he inventado, el pendejo! ¡Ya voy, ya voy! ¡Puf! ¡Casi me cae! Maldito Max Me salió De pedo, eh Ahí tiene el globo de mierda Que animarte, boludo Eso me lo dicen todo el tiempo En el trabajo, en los amigos En la familia Y nunca funcionaba aquí No es que yo no valore tu consejo Pero la gente me viene diciendo eso hace años Y no funciona Lleguen acá para hacer el check No, bien, llegamos Tres muertes nada No, con dos muertes Así morimos la otra vez Andá para tu lado Listo Ahora si, izquierda Izquierda, izquierda, izquierda Izquierda, izquierda, izquierda Derecha Medio No, derecha Medio Medio Quiero que venga por si derropea algo No derropea algo Porque no la pija Worth the shot Suena hacer ping, Maki Ya lo sé Ah no, de hecho no Me aproveche Y famiar mi salvaje Estoy re vacío Cuidado W Corre W, corre Agarre Perdón No se digas eso Bien Maki Bien Maki Bien Maki Vos sos el jefe acá Dos, cha Casi me voy a la mierda Yo como no tengo las armas configuradas no lo puedo usar eso Ya me jodí Esos paraguas son letales Bolotes Salen de la nada Te descuidaste y tenes uno metido dentro en el culo Pfff Casi me voy a morir Bueno Maki Un gusto Te callo yo primero No Yo tengo que inspirarla Valenti Soy el símbolo de la paz Andamos primero Andamos primero Sabre, sabre Mirame que juega como japonés ¿Por qué? ¿Por qué hablás boludo? Me voy muy nervioso Me metes presión boludo a propósito No te meto presión Si me encanta rejugar este nivel de mierda una y otra vez ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Saltó derecho? Eso es antifisico boludo Y una salchicheta Ah mira Es como el escudo antifachos de Maki Son estrellas rojas boludo Con eso repele todo La puta que me parió Repele todo Eso puede tratar de activar el escudo en el aire Repele todos los debates políticos Sin agresión Pero eso es Eso es lo menos zurdo que uno va a hacer ¿Qué clase de zurdo evita el debate? Tiene todo el equipamiento especial en el Uber Ah cierto está el doble del Uber No sé si te habéis entrado Si si lo pinto De hecho hoy llego tarde porque vino el Uber Ay la puta madre que me repario Uy la puta madre Gracias Maki Gracias Maki Trabajo del equipo Ay Dios Es una lástima que solo nos quede una vida Todo entrenamiento Bueno Síganlo Yo guío Yo guío Se escucha yo No vamos a decir tu yo mío Decimos derecha o izquierda Derecha Siempre a la derecha Medio Izquierda Buah ¿Qué pasó? ¿Qué pasa ahí boludo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay me agarró un tiro en la cabeza ¡Gracias! ¡Gracias!